La región de la Guajira, en Colombia, tiene una gran riqueza natural, principalmente de minerales, pero es la zona probablemente más pobre del país. A escasos 10 minutos del mar Caribe, paradójicamente, hallamos un desierto, plagado de pequeñas comunidades, hasta 6.000. La ONG española Manos Unidas, a través de su socio en la zona Fucay, la Fundación Caminos de Identidad, interviene en tan solo 33. Una gota de agua en un océano, pero menos es nada, porque se demuestra que su labor tiene resultados en la población. El río Ranchería cruza la región. A lo largo de nuestra jornada escucharemos a menudo hablar de la mina del Cerrejón, la mayor mina de carbón a cielo abierto del mundo, que ha secado el río o lo ha contaminado en los últimos años. Esto, unido a la sequía, es el tándem perfecto para el desastre. Hoy hablamos del agua. En la Guajira no llovió en los últimos seis años, y tan solo en este año ha llovido durante un mes. Por eso vemos algo más de color verde. Ficticio. Es el territorio de los guayú, donde hablan su propia lengua, el guayunaiki. Sin agua no hay cultivos, ni se puede alimentar a los chivos, y por supuesto tampoco a los niños. Es un problema que desespera. Las madres también protestan por la situación que viven. La situación de nosotros, las mujeres acá, no es muy duro para nosotros. Primero, tenemos que atender nuestro hogar, de atender nuestros hijos, de hacer mochila, de hacer chinchorro, de cortar la leña, de hacer el alimento de nuestros hijos. Y así tenemos que trabajar duro para atender nuestros hijos, para que ellos puedan ser alguien acá, acá con nosotros. Y también cuando no hay agua, nosotros nos toca ir a cierto punto lejano, para nosotros traer el agua para la casa. No importa que pasemos hambre, pero lo que más necesitamos urgente es el agua. Por mucho que requeramos comida, pero del agua es de todo. Es donde uno siembra, donde uno se baña, es la vida de uno. Estamos en la comunidad de Orropsco. Allí no hay agua. Cada familia tiene que venir en burro o en bicicleta, todos los días una, incluso dos veces, a estos pozos. Están como a media hora andando. El agua que cogen aquí, un par de cántaros de cinco litros cada uno, es el agua con el que cuentan cada día para su consumo. No todas las comunidades cuentan con pozo propio. En ocasiones, el pozo con un agua de dudosa calidad, sirve a varias de ellas. Bueno, estamos en la comunidad de Orropsco, en la Guajira, con los guayú, y este es un pozo artesanal. La gente cava el pozo buscando agua y a veces lo encuentran a 15 metros, a 20 metros, y de ahí sacan el agua para varias comunidades, para varias familias. Todas las mañanas vienen por el agua y a veces regresan en la tarde. Y lo que llevan en los dos cántaros es para una familia en el día. El promedio por familia son cinco personas. Esta agua no es apta para el consumo humano, pero como no hay más, pues eso es lo que tienen que tomar. La Corte Constitucional le dice al gobierno que debe asegurar el acceso al agua de calidad, pero ya van más de ocho años. A pesar de distintas acciones jurídicas, y ustedes pueden constatar la calidad del agua del Hawái y la calidad del agua del pozo. Esto es lo que hay. La situación es muy delicada. Los niños se enferman, están desnutridos por la falta de alimentos y el agua no potable los mata. Regresamos a la ranchería. Hoy es día importante porque llega el carro tanque. Lo hace una vez al mes y trae agua potable que se distribuye en grandes cubos de hasta mil litros. Una vez llenos, se taparán e irán surtiendo otros cubos más pequeños que tiene cada familia. El espectáculo del agua fresca y cristalina cayendo, embelesa sobre todo a los niños. Este agua sí que se puede beber. Vamos a otra nueva comunidad, Jaletamana. En este caso vamos a comprobar cómo funciona un sistema novedoso de potabilización del agua. FUCAI ha conseguido que se les suministren a cada familia varios sobres al mes. Con cada uno de ellos se pueden purificar 10 litros de agua que han extraído del Hawái para consumo humano. Tras cinco minutos de agitar y 20 más de reposo, los residuos se sedimentan en una suerte de engrudo al fondo del cubo y después el agua se filtra a través de un trapo limpio. Esto ha sido otra mejora importante en sus vidas, lo que sumado a los pozos perforados supone una buena noticia en el frágil equilibrio en que viven.